Atlético Nacional 4 Racing 2 fue una locura este cotejo, pues pasó de plomazo a partidazo, no sucedía nada y en un momento se mataron a goles. Nacional 0, Boca 0. El local no podía y el visitante no quería. El miedo a perder le ganó a las ganas de ganar, sobre todo por Boca que a duras penas se presentó para que no lo sancionaran. River remontó un partido duro y mostró otra vez esa faceta de equipo voraz y de temer. La victoria del Deportivo Pereira ante el campeón de la Sudamericana y lo que más sorprende es que debió haber ganado por más goles, pero se encontró con Moisex que en este preciso instante abre las aguas de este torneo que no, 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 no es solo un título, es la gloria eterna aquí en Palabra de Gol. ¡Qué partido raro! Iba a ser un 3 y terminó en un 9, se acabaron a goles sobre el final. Nacional me sorprendió y Racing me decepcionó, aunque hay que decir que cada tiempo en este duelo fue muy distinto. La primera mitad vimos dos equipos que no se presionaban y que no tenían ideas, cuidaban el resultado y no arriesgaban demasiado. Sin embargo, Racing fue una máquina de errores todo el duelo. Aníbal Moreno cometió una falta que cobró Neider Moreno, la pelota la peinó Piovi y Sigali habilitó a Cristian Zapata que marcó el 1-0 casi sin querer queriendo. En la segunda mitad Racing enloqueció, adelantó desmedidamente sus líneas, perdió balones clave y Nacional le ganó las bandas. Y así llegó el 2-0, centro de Neider Moreno y no perdonó el devorador Jefferson Duque. En los minutos siguientes Nacional fue compasivo frente a un rival que estaba ahí en la lona, se comió goles y desaprovechó jugadas el verde paisa. Afortunadamente para el local la defensa de la academia era un desastre prolongado que regaló un tiro de esquina que centró Oscar Perea y terminó en el gol del uruguayo Cantera. Con el 3-0 en el bolsillo todo parecía liquidado, pero ni mierda. Soy una amenaza. Porque Aguirre tumbó a Roger Martínez, penal que convirtió en el 3-1 Piovi. Y a Nacional se le fue la luz, se metió atrás, Racing se tomó la confianza que nunca había tenido a lo largo de todo el cotejo, empujó y consiguió otro penal, penal dudosito con cara de asalto si no eres argentino o brasileño. Pero como la falta fue contra un equipo argentino, pues penal y listo, otro gol de Piovi, 3-2. Pero Racing es Racing. Entre Piovis y Gali le regalaron el balón a Cantera que picó su disparo para el 4-2 definitivo. Solo hay una palabra para eso, idiotez. Y listo, viene la vuelta en el cilindro de Avellaneda y tengo serias dudas. Si el arbitraje es limpio, el clasificado debería ser Atlético Nacional, sobre todo porque Racing puede que le meta dos goles a Nacional, sí, pero la academia defiende tan mal que difícilmente sostendrá el 0. Entonces me la juego por el verde paisa. Ojalá no pase nada raro en Argentina. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Duelo intenso con pocas opciones, pero peligrosas. Le doy un 5. El Mengao pensó que se iba a encontrar con un Olimpia devastado, sin espíritu, entregado y goleable. Y si bien es cierto que el decano ofensivamente es muy pobre, hay que decir que le enredó el partido a Flamengo. El equipo brasileño tenía el balón, lo movía de lado a lado, pero no finalizaba bien, no era profundo, mientras que Olimpia pues resistía. Flamengo se encontró con una pared que podía romper de vez en cuando con algún remate de media distancia como el de Gerson, que salvó el arquero Espínola, o el remate alto de Ayrton Lucas. Lo cierto es que el decano aguantaba, pero ojo, también hay que decir que tuvo una opción clarísima. Richard Ortiz le bajó un balón a Walter González que estrelló la pelota en el poste. Con ese escenario confuso estaba claro que el Mengao dependía de alguna genialidad y llegó. Tras el gran centro de Gabigol para el cabezazo genial de Bruno Henrique, el fino jugador que fue una de las figuras junto a Giorgian de Arrascaeta. Y hasta ahí todo normal, pero tras el 1-0 llegó un remate de Olimpia que dio en el codito de David Luiz, que para mí es clarísimo penal. Pues si bien David Luiz tiene la mano pegada al cuerpo, hace un movimiento que mata el efecto del disparo, pero el VAR dijo, siga, siga. Después de eso, con el resultado a favor, Flamengo jugó más suelto y estuvo más cerca de convertir el segundo, pero no. Ventaja mínima y todo se definirá en Paraguay y se me hace muy difícil pensar que Flamengo quede eliminado tan rápido. Primero porque tiene una calidad individual excepcional. Segundo, Francia, obviamente. Tercero porque Olimpia sufre mucho para crear jugadas de peligro. Y cuarto porque ante la duda, siga, siga. Muy bien y llegamos al antipoder. La tabla se mantiene quieta hasta que no pasen los partidos de octavos de final, pero mientras tanto vamos a ver qué respondió la gente a la pregunta de ¿cuál es la peor liga? ¿La de Venezuela, la de Chile o la de Perú? Pues recordemos que estos tres países no tienen ni un solo representante en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. La peor, Venezuela. La más decepcionante, Chile. La más graciosa, Perú. Aquí se encierto y dicen peruanos queriendo terminar sus partidos a golpes por la impotencia. Bueno, al menos y dale U. Los de universitarios, sí. Aquí dicen, soy argentino, pero los equipos de Argentina también hacen eso. Sí, son como los primeros que hacen eso. Aquí en Instagram mencionaron, Venezuela, sin lugar a dudas, Perú y Chile están bañados en antipoder. Ay, genial cómo es que la gente apropia los términos. Venezuela siempre será la peor de Sudamérica. Al menos Cristal compitió un poquito por entrar a octavos de final, pero Venezuela no metió ningún equipo que destacar. ¿Puede ser un triple empate? Aquí menciona. Yo creo que sí, puede ser un triple empate, pero un triple empate de horror. Este partido se jugó con los dientes apretados y con una intensidad notable, le doy un 6. El Mineiro fue impotente en el frente de ataque, generó muy poco, dependía de los intentos de Huki o de alguna escapada de los extremos o de algún remate de media distancia, pero ya. De resto, lo del Galo fue estéril y eso que estaba como local, aunque esa incapacidad se entiende porque Palmeiras lo desesperó. Le cerró los caminos y encontró en Rafa Vega su jugador más valioso, tanto que él fue quien marcó el gol del 1-0 tras aprovechar un balón suelto en la zona de rebotes. Tras ese gol, el Mineiro entró en la intrascendencia, llegaba con empuje pero sin ideas. Estuvo más cerca el Palmeiras del segundo con un palazo tras un centro de Jon Jon que el Mineiro del empate. Y viene la vuelta que será en el Allianz Parque y debo decir que la ida comprobó todo lo que ya pensaba, así que estoy completamente seguro que aquí va a avanzar el Palmeiras a los cuartos de final, pues tiene la ventaja y tiene domado táctica, futbolística y hasta mentalmente al Atlético Mineiro. Plomazo de miedo, le doy un 1 y eso por el Palazo de Ramírez. Ya. Nacional mostró intención, ganas y enjundia, pero no se puede negar que es un equipo limitado cuya nómina ha sido golpeada y no ha sido reforzada. Sin embargo, aún así fue mucho mejor que Vodka. Almirón sueña que dirige a Lanús y convirtió a Boca en un equipo chico muy de buenas, pues con ese fútbol tan triste, igual salió vivo con un empate 0-0. Pero siento que este empate no fue tanto virtud del Ceneise, sino carencia de Nacional, que no pateaba al arco y cuando lo hacía, o se iba desviado, o pegaba en el palo, o se encontraba con Chiquito Romero. Boca jugó con Medina desperdiciado, Merentiel no sirvió para nada, Campuzano fue un fantasma, Col Fernández era frío como un pingüino e iba para atrás como un cangrejo. Y así fueron varios, Blondel no jugó y al final mi reflexión es que Boca tuvo mucha suerte en el sorteo. Y es que si Román es amigo de Domínguez, pero bueno, lejos de eso sigo firme en mi pensamiento. Boca va a avanzar, ya sea en los 90 o por penales. Pues Chiquito Romero es mejor, mucho mejor que Hichazo en esa instancia. En realidad, esta llave está definida, la única duda que tengo es si va o no va a jugar Cavani en la vuelta. Y ya. Duelo con un solo equipo en cancha, le doy un 5. Pereira volvió a jugar un buen partido en la Libertadores, pues antes sí, es cierto, sacaba resultados interesantes, pero en esta oportunidad volví a ver al Pereira alegre que me emociona con su fútbol. Mi único reproche es que ganó solo por un gol y ese gol lo hizo porque no estaba el arquero en la portería. De lo contrario, se quedaba dos días y no había forma de que le convirtiera independiente del Valle. En general, el grande matecaña fue muy productivo por las bandas, desbarató a un equipo ecuatoriano que improvisó en algunas posiciones porque el técnico Anselmi se puso a experimentar. Y esa experimentación la sufrió en los costados del Matagigantes, que en el gol del Pereira vio como Zuluaga le puso un pase buenísimo a Forever Moreno que encontró a Danilo Santacruz solo, ante la inexplicable salida a la nada de Moisex Ramírez. ¡Estúpido y sensual! Moisex. Y es muy irónico que Moisex regalara ese gol, pues él se había encargado de cerrarle las aguas del triunfo al Pereira durante todo el cotejo con sus ocho atajadas, pero luego le abrió las aguas del triunfo. Independiente del Valle pudo marcar, tuvo algunas opciones como el mano a mano que se fue por el costado o el cabezazo de Lautaro Díaz que pegó en el palo. Pero no mucho más, me decepcionó el cuadro ecuatoriano. Sin embargo, sé que en la vuelta las cosas serán a otro precio. Independiente del Valle suele meterle tres a su víctima cuando está como local. Y si el Pereira piensa en ir a defenderse como lo hizo ante Colo Colo, pues quedará salvajemente eliminado. Y así no lo haga, la ventaja es muy corta y no creo que pueda resistir. Otra vez me da una tristeza con el Pereira, hermano, es que merece más. Eso digo yo, pero así está la cosa. Y llegamos al dato, adoramos el balón en estos octavos de final. A diferencia de otros años, tenemos más diversidad de países. Si bien hay seis brasileños y cuatro argentinos, también vemos dos equipos de Colombia, uno de Bolivia, Paraguay, Ecuador y Uruguay. Por lo que aquí la duda es… Típico partido de copa entre rivales de peso, le doy un siete. River no fue fluido en el primer tiempo, si bien es cierto que le generó algo de riesgo al Inter, le costaba tener intensidad. Sus ataques eran esporádicos, es decir, dejaba respirar al equipo brasileño, lo dejaba pensar. Y de una falta torpe de González Pires llegó el centro del juvenil Alan Patrick, que encontró al otro juvenil a su majestad Energoat, que marcó el 1-0 de cabezazo. Y la cosa pintaba mal, pero reapareció aquel River voraz que habíamos visto ante Fluminense. Ese equipo que para mí es candidato. Si juega siempre así y consigue otro delantero, va a ser muy difícil bajarlo. Pues bien, a ese River intenso le faltaba gol, pues Rochette salvó muchas veces a un Inter asustado que no podía pasar ni la mitad de cancha. Parecía que nadie iba a vencer al arquero uruguayo, pero sí, Solari marcó un doblete tras grandes pases de De La Cruz y Beltrán. Pero qué increíble, ¿no? ¡Solar y marcó un doblete! Siempre es el que menos esperas. Hay que decir que de no haber sido por Rochette, el partido hubiese quedado 4-1 tranquilamente y nadie tenía derecho a pelear. Y con ese semblante sobre la mesa, reafirmo mi convicción en que aquí el clasificado a los cuartos de final será River Plate, pues está decididamente a otro nivel con respecto al Inter del chacho Coudet. Partido muy cambiante, le doy un 7. Lo primero que quiero decir es que pase lo que pase con Bolívar, respeto mucho al Celeste, porque es el único equipo boliviano que entendió que jugar en la paz es una ventaja tremenda que hay que saber aprovechar. Convirtió el Hernando Siles en un 14. Lo demostró otra vez ante el subcampeón de la Libertadores, pues a pesar de que empezó perdiendo con el gol de Eric, luego tomó las riendas del duelo, remontó y sacó una ventaja casi perfecta para la vuelta. Recordemos que al Bolívar volvieron Sabio y Chico de Acosta, y vaya si le ayudaron, sobre todo Sabio, que en el 1-1 puso un pase tan bueno que confundió hasta el central de Paranaense, que fue domado por Ronnie Fernández, autor del gol. El mismo Ronnie Fernández se iluminó y le puso un pase bellísimo a Bejarano que le rompió el arcuavento. Y luego la faena la cerró Ronnie Fernández, que tras un centro sensacional de Sagredo cabeció muy bien y decretó el 3-1. Como dije antes, es una ventaja casi perfecta. ¿Por qué casi? Pues porque para mí en la vuelta Bolívar va a perder 3-0, no va a resistir. Sigo pensando que el Celeste va a ser ajusticiado como el día que fue a jugar ante Palmeiras en Brasil. Ni modo. Bueno, aunque va a ser ajusticiado de una forma no tan brutal, porque contra Palmeiras perdió 4-0, aquí perdería 3-0. Entonces bien, ¿no? Partido disputado, le doy un 6. Argentinos jugó un gran cotejo en el primer tiempo. Redondo y Moyano distribuían, el equipo lucía y el marcador ayudaba. El bicho se fue arriba con el gol del paraguayo, que se gestó desde el centro de Vitolo, la bajada de la pelota por parte de Cabrera y el golazo de tijera de Gabriel Ábalos. Sin embargo, todo cambió con la terrible lesión de Luciano Sánchez, a quien sin querer Marcelo pisó, hecho por el cual el brasileño fue expulsado. Cabe decir que Marcelo luego le ofreció disculpas a Sánchez, bien ahí. El caso es que en medio de las rarezas de este duelo, Arias, el arquero de Argentinos, salió muy lejos, chocó a Diogo Barbosa y vio la roja. Y pues como el bicho no tenía más cambios, le tocó a Heredia, un mediocampista ofensivo, ponerse el buzo de arquero y salvar la noche. Y pues hizo lo que pudo, pero Samuel Javier se iluminó y pegó un taponazo salvaje para el 1-1. Y en los minutos finales de Milagro no perdió el bicho, que ya a esa altura era un equipo totalmente desnaturalizado. Y vengan, les cuento algo curioso. Desde el principio he afirmado que aquí va a avanzar Fluminense, pero yo estaba convencido que en la ida lo iba a ganar a Argentinos. Y pues luego se lo remontaban en Brasil sí, pero pues yo pensaba que al menos en la ida ganaba, pero no, ni eso. Entonces ahora sí estoy súper convencido que aquí va a avanzar el Fluminense. Ya pasaron los partidos de ida, estamos a punto de conocer los 8 mejores equipos de América. ¿Se dará alguna sorpresa? ¿Avanzarán los favoritos? ¿Quiénes van a remontar en la vuelta? Comenta y ya sabes que aquí soñamos con la copa, queremos levantarla y por eso somos la Libertadores.